Por acá, pásale por acá. ¿Qué pasó, Pedro? Mira a su otro. A ver. Buenas, ¿cómo estás? Tú me dices, nomás déjame corregirte tantito. ¿Qué tienes en contra de él? Nada. ¿Y por qué lo tratas? Al contrario, ha sido muy bueno conmigo, pero yo no lo acepto. Pero ¿por qué lo tratas así? Entonces hay que despreciarlo y escupirlo en la cara, nada más porque ya te endulzaron el oído. Yo creo que el señor merece respeto, ¿no? Bueno. Bueno, yo estoy aquí para que ellos sepan lo que yo pienso. O sea, yo no soy bruto. En el corazón nadie manda. Yo no puedo obligarla a ella a que me quiera o a que quiera otra persona. No puedo, no lo puedo hacer. Pero hay una cosa diferente. Ese hombre que ella ama nunca le ha correspondido. Se ha casado con nosotros. Y tiene hijos y no le responde. Ahora es dolor. Ok, ahora ella está embarazada de mí. El problema es mi hijo. Yo lo quiero conmigo. Ahora sí te quemaste con leche fría, papito. Te quemaste con leche fría. Bueno, mira. Porque ese no te lo voy a dar. Bueno, que decida la corte. Que decida la corte para quitar un hijo aquí. Para quitar un hijo aquí tiene que ser mala madre. Mientras yo sea buena madre, nadie me lo puede quitar. Viejo moñú. Nadie me lo va a quitar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye. Ya. Tranquila, tranquila. Tranquila. Ya. Qué vergüenza señora presidencial eso. Y usted que hizo absolutamente nada. A ver que fuera la mamá de este señor.